¡TURBO FOSTON! ¡Ay, ay! ¡No, madre! ¡Estoy muy nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¡No quiero perder a este Yoshi azul! ¡Que me dio la vida! ¿No? ¡Ay, qué de tu pinche madre! Son niveles fáciles, sí, ya lo sé. Son niveles tranquilos. Son niveles de plataforma. Hechos para que cualquier persona pueda, pueda superarlo sin ningún problema. Aquí el problema, aquí el dilema del asunto es que yo no soy cualquier persona. Soy una persona bastante, bastante complicada. Le gusta hacer todo difícil, aunque parezca este... ¿Me la llevo? No, chiquita, capita forever. Le gusta hacer todo o se complica todo, mejor dicho. Vaya. Así que... ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay! ¿No quiero por aquí? ¿Creo que sí? No, no, no. Creo que me la he acabado así. Vamos a ver. ¡Corre, corre Yoshi! ¡Corre Yoshi! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Pero sí me pongo muy locochón. Entonces, soy hoy, güey, una persona que se gusta complicar las cosas. Muchos dirán, mames, ese pinche nivel lo pasaba con los ojos cerrados y tú aquí llorándome, diciendo que no puedes, ¿no? Pues, así soy. Y yo complico todo lo que tengo en mis manos. Es por eso que este... Estos tipos de gameplays a mí me provocan todo. Saco de groserías. Saco de todo. Digo esto, digo lo otro. Aquí había algo. Espérate, espérate, espérate. ¡Ey! ¡No me toques! Hijo de tu madre. Vale, ganó. Eso, eso. Vámonos, Yoshi. ¡Vámonos! ¡Uf! Abrimos una puerta secreta, muchachos. No sé para dónde lo llevará. A ver, a ver. Es un... Es un... ¡Eso! Es un switch. El switch rojo lo perdimos hace rato. A ver si puedo. ¡Ay, cabrón! ¿Qué acabo de hacer? Ya sé, ya sé. Espérate, espérate, espérate. No te lo traigas, pinche Yoshi, porque está cabrón, ¿eh? A ver, a ver. ¡Oh! ¡Suéltalo! ¡Chígale! Ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro. Estos me dan bits, algo así. Pues ya me dieron una, al menos. Ya con eso tenemos. Ya tenemos como 78.574 vidas. Y cuando queramos podemos regresar al mismo nivel en el que estábamos. Para hacer otras 227.000. Sí, en el nivel anterior a este. Al que nos rifamos. Mira, ya abrimos el azul. Eso quiere decir que nos vamos a encontrar cositas azules. No sé si esta saque de algo. Creo que no. A ver. Ajá. No, no sé. Pero bueno, ahí está. Vamos a completar Tokio. Ah, para abrir este lado de... Tengo que soltar a Yoshi, muchachos. Maldita sea. Maldita sea. Pues vamos, vamos, vamos a pasarlo. Sigue su madre. Niveles de agua ya cada vez nos está yendo mejor, muchachos. Ya no hay que ocuparse tanto. Hace rato sí me... Sí me vi un poquito este... Pues sincero. Vaya, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Entiendan el propósito de este canal. Que es meramente... Ay, ay, hijo de tuyo. Pensé que me iba a pegar. Este... Entretenimiento para mí. Porque... Esto me agrada mucho. Estos videos de juego, muchachos. Así me trauma, así me frustra. Es muy genial este pedo. Y quería compartirlo con ustedes. Pero bueno, allá vamos. Allá vamos. Acabó el momento de reflexión en esta cosa. Y vamos hacia arriba. Vamos a pasar estas cosas. De volada. De volada. Esto se pasa rápido, muchachos. Que se me meta ese espíritu de vencer. Eh... Ay, 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 ay. Ay, cabrón. Tardo como cuatro años en bajar. Ja, ja, ja. A ver, ¿para dónde era, chico? No me acuerdo. Ay, para acá, para acá, para acá. Ahorita se lo acabo de pasar hace literal dos minutos. Y ya no recuerdo para dónde chingados ir. Para que vean, para que vean cómo está esta memoria. Ay, chingado contigo. Muy pinche lento, pero me vas madreando. Digo, casi me madreabas. No, 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 no. Voy, voy, voy. Ahora tienes que pasarlo de forma normal. Ay, cabrón, cabrón. No, no, no. Este lado, este lado. Ay, hijos de su pinche madre. Hace rato, pinches, no se despierten. No se despierten. Tranquilos, tranquilos. Todo le veo a mi hijo de su madre. Estoy diciendo. No, 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 ni madres. No me van a quitar esto. No me van a quitarlo. Hijo de tu madre, me lo quito al final. Yoshi regresa. Hijo de tu madre. Pinche pececito mamón. Vas a ver, cabrón. Vas a ver, hijo de tu madre. Ya perdí a Yoshi, muchachos. Adiós. Descanse en paz, Yoshi 6. Que fue el que se nos largó, ¿verdad? Ah, vale. Aquí me van a dar, creo, otro. Pero pues ya no es lo mismo, muchachos. Ya. Lo que era Yoshi 1 y Yoshi 6 eran los buenos aquí, muchachos. Último. Así es la vida. ¡Vámonos! Vamos a sacar nuestra habilidad. Vale, 1, 2, 3. Vida, comoño, comoño. Ahora sí. Maldita sea. ¿Por qué no funciona? Eso, eso. Venga. Este y este. ¡Chinga, madre! Tú y tú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Rayos! Esta habilidad. No sé cómo chingas, lego, pero está buena. Está buena. Sáquese, sáquese. Ay, joder, madre. Aquí me van a estar empezando a dar este... ¿No se llama? ¡No! ¡Ay! Bueno, aunque tenía la capita, no hay pedo. Pero sí me espantó un poquito, muchachos. ¡Corre! Ah, ¿vieron esa pinche pirueta que me lancé? ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós ustedes con su pinche nivel! ¡Ay, coja de madre! ¡Chinga, me quería... Me quería avivar. El pinche jitomatito no me dejó... Sí es un jitomatito, ¿verdad? Yo no le veo otra pinche forma. Mucha gente dice que es un gomba disfrazado. Así como los hay de... ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Cabrón! Así como los hay de honguitos, pues estos son de jitomates. Jitomates a la de... ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ándele! Ya tenemos 99. Eso significa que vamos a tener bonus round. O ronda de bonus para los que no masquen el English. Que es necesario, muchachos. Estudio en English. ¡Ahí va! ¡A la one! ¡A la two! ¡A la three! ¡Four! ¡Five! ¡Seix! ¡Seven! ¡Eight! Una clase gratis para ustedes. Para esto de inglés. No pasa que dos malditas vidas. ¡Qué bichasco, muchachos! ¡Prank! ¡Amor y paz! Siempre, siempre, siempre. ¡Amor y paz, muchachos! No se... No se enfrasquen con nadie. Y sí, sí, sí les encargo. No se maten. No hagan nada feo. Por favor. Nada de terceras guerras mundiales. Mejor todos hay que jugar Mario y nos vamos tranquilos. ¡Nos mostramos juntos! Y ahí ya no hay pedo. ¿No? A ver, espérate, pinche fantasmin loco. ¡Eje, eje! ¡Eje, eje! A ver, ven acá, cabrón. Este güey lo puedo... Lo puedo... Ah, sí, manchico. A ver, a ver. Vengan, vengan. Los fantasmitas que han de decir. Así serán los pinches Fantasmas reales Por eso nadie tiene Pero que imbécil Me había acorralado muchachos No pude reaccionar Ya saben que aquí te pegan Así nunca falta el pendejo Que se pega aquí Entonces que vamos a A orillarlo Y le ponemos un unguito aquí Porque si no se nos va a morir Y le voy a decir que está muy difícil Hecho real muchachos Los japoneses dicen Que en América O sea de este lado del charco O no sé si en todos lados Los juegos son muy difíciles Y es por eso que ellos les bajan la dificultad Eso lo escuché una vez de un tío Y le digo que si es chido Es verdad Él nunca había... Él sabía todo porque tenía la revista de Nintendo Así es que seguramente Él era el más genial Ahí está Ahí está muchachos Yo le creo Ustedes créanme a mí Y echenle la culpa a los japoneses Si sus juegos están muy fáciles Pero este Este ahí va Bueno al menos para mí Al menos para mí No significa que no podría jugar Ningún juego japonés Saben Bueno así Originalmente Allá No podría jugar videojuegos Vaya Serían muy complicados Y les diría así como que Rayos Malditos No No voy a caer en tu trampa Tengo 66 vidas hijo ¿Cómo quieres que me lleve tu porquería esa eh? A ver A ver ¡Bum! ¡Taxia chingas madre! Vale ¡Aquí era esa nubecita! ¡Vámonos! ¡Vámonos con todo y nube muchachos! Este vehículo es el más chingón Goku lo aprueba muchachos Goku lo aprueba Él tenía una nube voladora Y yo también Adiós Y aquí estoy ¡Ah! ¡Hijos de pincha madre! ¡No me sueltes así cabrón! ¡Ay! ¡Hijos de su madre! Solo espero que no me haya saltado Nada importante Rayos Siento que sí la verdad Pero bueno ¡Otra vez tú huevón! ¡Chinga! Y me viniste a quitar mis cosas Cabrón Se encabronó Dijo A mí nadie me roba cabrón A mí nadie me roba mi nubecita Es que te me calmas Te me calmas Se puso loco ¿No lo ve? ¿No lo se fue? A ver ¿Qué hago? ¡Ay! 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 ¡Joder! ¿Dónde saliste tú chingadera? No seas maón Creo que es la primera vez Que me matan en esta serie Muchachos ¡Qué pinche asco! Es que se pusieron muy locos ¿No? Bueno Eso yo lo percibí así La verdad A ver A ver A ver Es que ya te vi ¡Chingadera! Hace rato No sé qué es esto Oye Tú tenías que aventar moneditas ¿No cabrón? ¡Ándele! Mira que pinche tino Carajo A ver A ver A ver Yo quiero subir Quiero subir Quiero subir No, no Quiero subir Ahí está Vámonos ¡Vámonos Mario! Mira no se ve Su pinche mostacho Aún Mario En la nube voladora Aguas Porque no ves ni madres Si te vas a dar un putas ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que decía? Espérate carnal Espérate que estamos Chupando tranquilos aquí Adiós Vámonos a la goma Muchachos Vámonos al demonio Porque sí, sí Ya me estaban ganando mucho Me hicieron perder Una de mis 66 vidas ¿Qué pasó? ¿Cómo está ahí el desmadre? Aunque hubiera querido No hubiera podido Superar un reto De vértebra Entonces tenía que irme Por otro lado Ya sea este O el de abajo A ver Vamos, vamos de nuevo Muchachos Vamos de nuevo Que esto Tenemos que superarlo De buena manera Oh, hijo de tu madre Supongo que la otra entrada Ha de estar en un tunelito ¿No? Creo que en el túnel Donde no podía subir Bueno No sé No podía subir Si no ¡Ya, suéltame! Si no que Está Si no que estaba Un poquito Un poquito más alto De lo normal Es que vamos a ver Si es cierto Si es ahí Si no Pues me voy, ¿no? Me voy Me retiro de este juego Porque Es aquí Es aquí Es aquí No sé Vámonos Eso 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 Vamos a tirar esto A la basura Espera 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 ¡Ajá! Eso Ching Hay que tirar nuestros Desechos A otro lado De forma responsable ¿No? Último nivel De este capítulo Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Cómo nos va? Ah, son níveis Que avanzan solitos Hijos de su madre Siempre me han costado Trabajo, ¿eh, muchachos? A veces que no sorprendan Si aquí pierdo Un par de vidurrias ¿No? Un par de vidurrias Sillas Créjense de mí Lo voy a dejar bajar Eh... No sé Ay, cabrón ¿Cómo lo cuesta? Me mare Ando bien pinche Mareado Quítense, quítense, quítense A mí no me van a quitar La pinche capita Cabrones Porque aquí sí me van a hacer Enojar Si me la... Ay, hijo de... Pendejo Yo mismo me la iba a quitar Maldita sea No, es que aquí las necesito Como no saben, muchachos Necesito más que el mismo aire Para respirar Es que, imagínate Si aquí caigo así Con salón A mí, es una bendita Ya recuperé la que perdí Si aquí no tengo la capacidad De flotar Va a ser muy complicado Muy difícil Así es que mejor No perdemos esa capacidad ¿Verdad? No perdemos ese power Mira, ya llegamos Ya llegamos tranquilamente Ah, no hay puntos No hay problema, un chavo Aquí es Aquí es así, tranquilo Vamos a ver hacia dónde Abrimos esta onda Creo que abrimos hacia un castillo Si más Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Digo Hacía un castillito, ¿no? A ver Fuera de chavo Pues así rapidito Simón Vamos a darle este último castillo Y nos largamos Ahora sí Perdón, es que me piqué un poquito Pero vamos a ver cómo nos va Chingale, chingale, chingale Güey, esto estaba complicado ¿Por qué me metí ahorita? Chingada madre Anda la osa Mira nada más Cabrón ¡Ay, güey! Nos desvamos, nos desvamos Nos desvamos Pende Pero que sí Soy imbécil Lo que... Ay, cabrón O sea, le puse ¡Ay! No, 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 no Ay, cabrón Me arrozó todo lo rosable Vale, madre, señor ¡Uh! Qué buen momento Para no haber sacado los rojos Ya cuando regresen El próximo capítulo Ya van a estar puestos los rojos Muchachos No se preocupen Una falla técnica Una falla del canal Hijo de tu madre Pero lo vamos a solucionar Sin problemas Vamos a hacer esto En el próximo episodio Mientras vamos a avanzar En este castillito Para ver qué tranza, ¿no? Hijos de su madre Ahí vienen estos cabrones ¿Quién más? ¿Quién más? Manche, va a estar perro Este perro ¡Ay, no! Dame un honguito Porque lo vamos a necesitar ¡Muchachos! Ahí sí me aventé Me valía madre La verdad No sabía ni qué había En frente ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Uy! 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 Esquivando todo Muchachos ¡Carajo! A veces me sorprendo, ¿eh? El esquivador ¿Qué ando? ¡No! ¡Se es mamón! Bueno, ahí viene, ahí viene Tranquilos, tranquilos Si lo alcanzamos a agarrar Antes de que venga algo ¡Ay, qué parísima! ¡Vámonos! Mira, así de sencillo Así de rápido Nos vamos a medir ¡Ah, estos pinches! ¿Cómo se van estas madres? ¿Rinocerontes? ¿No, reinos? ¿Triceratops? ¿Cómo sí? Cuando era niño No sabía qué hacer No sabía que te podías subir A esta madre Ahora resulta que sí Y ahora ya Soy un vago de estas madres Bien asquerosamente Pero bueno Aquí termina este episodio De Super Mario World Si llegaste hasta aquí En este video Considera suscribirte Y darle un enorme like Mira, ya abrimos Un pinche puerto secreto ¡Cómo chingados! ¡No! Ya nada más ¡Qué bonito! Pero esto lo dejamos Para el siguiente capítulo Nos vemos ¡Bye!